Pues sí chicos, por fin, ahí, exactamente ahí, United States of America, ahí es donde empieza ya este fin de semana la NFL. Todos contra los Patriots, lo decía Iker Sagasties es un poco el titular, ¿no? Van a ser capaces de acabar la temporada con cero derrotas. Así se empieza, veremos luego cómo son capaces de ajustar, por ejemplo, la baja de Edelman, vamos a ver si alguien encuentra el secreto, la pócima secreta contra los Patriots. A mí me gusta mucho Green Bay, creo que Martellus Bennett le puede ofrecer un plus de pase a Aaron Rodgers, creo que tienen una camada de receptores, Jordi Nelson hizo un año estupendo y tiene las lesiones olvidadas, tienen a un seguro en el slot como es Randall Cobb, tienen además a Davante Adams, vamos a ver qué tal les funciona Ty Montgomery, ¿quién más? Los locos, los Riders, con Derek Carr, con dos receptores, Michael Crabtree, que está viviendo una segunda juventud, y a Mary Cooper, que yo creo que puede estar este año, ojo a lo que digo, entre los probablemente cinco mejores wide receivers de la NFL. Creo que los Giants pueden llegar muy lejos con su defensa, por supuesto Seattle, por supuesto Seattle. Seattle va a tener una segunda Legend of Boom, han fichado a Seldon Richardson, tienen para mí el backfield probablemente más completo de la NFL, con el gordo Eddie Lacek, con CJ Procise corriendo por fuera y buscando los screen pass, con Thomas Rolls, aunque ojo, Thomas, Crystal de Bohemia Rolls, que se lesiona muchísimo, y Carter, que ha sido un campanazo esta pretemporada. Esos son un poco los principales favoritos, pero hay muchos equipos que me apetece ver, a mí especialmente a Los Ángeles Chargers, en ese campo pequeñito que se han buscado, pero ojo que a Rivers le han dado muchas opciones y sobre todo tienen, que yo creo que fue casi mi jugador preferido el año pasado, que es Joy Bossa, que puede ser el nuevo JJ Watt y marcar una época en defensa. Ya por terminar, sabéis que yo no soy de los Patriots, aunque viví y casi me hice de los Patriots en esa final del año pasado, en esa gran remontada, ya se me ha pasado, tampoco soy de los Cleveland Browns porque me gustan mucho los Bengals y yo tengo muchas dudas, si lo habéis oído en los podcasts, tengo muchas dudas de cómo va a funcionar el proyecto de Cleveland. Yo les he dado cuatro victorias, los compañeros de 100 yardas, muchas más, ya veremos quién gana y la última predicción, Jake Cutler se va a estrellar. Lo veremos y lo escucharemos en 100 yardas.